Es que ya es el ultimo Ah barba Esto es una rola Vamos a agarrar una rola Aquí nomas para saludar a la raza ¿Cuándo nos aventamos? ¿Quieres que lo haga con su teléfono también? Para aprovechar las naves La que nos hizo famosa pues La Rosa Roses Andale esa 58 no La linda 58 La hemos cantado Aquí ahorita No en vivo no Es grabado Aquí estamos con los parientes cierreños Preparando unos videos Para todos los seguidores Y aprovechando la ocasión pues vamos a hacer un videito Por acá Para tener un recuerdo Sonido Eso está bueno Tampoco Si Yo tampoco Si esto nos ocupa Un punto Una Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivir en mi una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquí mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo, penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes Corazón La sabana que te abraza y hasta el colchón de tu cama también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, los dos somos abusivos porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos, al lado de la mentira, hay un sueño de tentación Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo, penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu corazón